Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver la actualización de un programa que es Nubola Player 2.0.3 lanzado con mejoras y correcciones. Nubola Player es un reproductor de música online que centra potentes servicios en una interfaz integrada en el escritorio. Tiene servicios para Google Music, Groveshark, IP Machine, son algunos servicios soportados que permiten a los usuarios navegar, buscar y disfrutar de millones y millones de pistas, pero son de pago todas. Aquí tenemos Nubola Player, que como veis os podéis agregar Amazon Cloud Player, 8Tracks, Google Play, Groveshark, IP Machine, Pandora Radio, pero hay que pagar. Yo tengo cuenta en Amazon, pero no tengo nada comprado. Entonces si me abre la nube de Amazon, puedo importar música desde mi equipo y me saldría en Nubola Player. Pero vamos, son servicios de pago. Mejoras en el soporte de Google Play, 8Tracks, hasta el día Amazon Cloud Player, funcionalidad selector, servicio optimizado, vienen a ofrecer un reproductor de música en la nube más fortalecido. Como se instala Nubola Player, si queréis tenerlo como reproductor, aunque sea de pago. Pues con sudo add apt repository, ppa, nubola player, withers estable, sudo apt-get update, sudo apt-get install, nubola player. Y nada más, por lo demás no tienen nada más interesante. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.